Ya ha llegado la navidad a U7Buy y puedes conseguir monedas con un descuento espectacular de hasta un 15% Así que con el código ABU tienes todo en la descripción y muchísimas ventajas Aprovecha hasta el 5 de enero para pillar tus monedas muy baratas en U7Buy Y si quieres ganar muchísimas monedas abriendo sobres en FIFA y Apple te voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción Con el código ABU tienes un 20% extra compra lo que compres así que pásate Muy buenas a todos compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que os voy a enseñar el equipo arcoiris con el que vamos a jugar en el siguiente FUT Champions Para el que no sepa lo que es un equipo arcoiris es una plantilla en la que todas las cartas son diferentes entre sí y no se repite ninguna Esta plantilla es un híbrido de 3 ligas más un icono Además en ella hay 9 clubes diferentes, 7 nacionalidades y su precio ronda los 9 millones de monedas Aunque es cierto que la gran mayoría se lo lleva solo un jugador 8 kilos concretamente, tiene así como flequillo Si este vídeo llega a 500 likes rápido este fin de semana tendremos directo para que veáis esta plantilla en acción Y sobre todo para ver hasta donde soy capaz de llegar con ella Que por cierto estamos super cerca de llegar a 150.000 seguidores Me ayudaría un montón si te suscribieses si no lo estás Además que te va a venir muy bien para enterarte de jugadores baratos, chetados, de cosas que haya que hacer, SBC, etc. Así que suscríbete Además quiero que me dejéis en los comentarios cuantas victorias pensáis que puedo hacer este fin de semana con este equipo Que por cierto al final del vídeo abriremos la mejora de más 84 que han puesto para que la veáis también Así que ya estamos con la plantilla arcoiris chicos Ya estamos por aquí y aunque pongamos un 4-3-3 de inicio Recordad que siempre juego 4-4-2 Ahora os enseñaré también las tácticas y las instrucciones Así que vamos a comenzar por el jugador que prácticamente cuesta todo el valor de la plantilla Y que no es otro que el señor, si ponemos aquí la carta de icono, Ronaldo Nazario Medio Imagínate que es Bar, pues no, es Ronaldo Nazario Medio Que ya sabéis que me tocó en el SBC de icono base o medio asegurado Y que vale 8 millones el solito Así que el resto del equipo cuesta alrededor de un millón, un millón cien mil Porque tengo bastantes jugadores intransferibles Hasta nueve jugadores de esta plantilla o incluso ocho, creo que ocho Sí, ocho son intransferibles y solo hay tres que he tenido que comprar para completarla Vamos con la portería y empezamos por abajo como siempre con la línea defensiva En portería vamos a colocar, si quitamos lo de icono y lo encontramos Al señor Keylor Navas Y la versión de 88 No me gusta nada, para mi gusto No para ni un taxi el condenado Y Donnarumma llevaba ya muchísimos partidos en los que no veía una pelota Tirándose raro, tirándose hacia adelante Haciendo paradas todo el momento tirándola a cornes Quitándose cuando le tiraban Y este Keylor Navas me dijo mi hermano Que por cierto se marcó el otro día un 18-2 en FUT Champions, el enfermo Prueba Keylor Navas Y que para mucho más que el normal Incluso mucho más que Donnarumma Y la verdad es que en los siete partidos que lo he probado Ha hecho cada parada increíble No sé si dentro de un rato me caducará Y será una absoluta mierda Pero de momento me está gustando muchísimo Porque tiene buen posicionamiento de 88 Tiene reflejos de 90 Y paradas de 86 Que no sé por qué pone manejo Saque de 77, que no es mucho pero no está mal Y además tiene un salto de 90 Que como mide 1,85 y le falta para mí un poco de altura Con ese salto lo suple bastante bien Así que vamos con la primera carta Ya tenemos dos diferentes A por la tercera vamos Y la tercera carta es la del señor Kimpembe Kimpembe de oro normal Que sigue rindiendo muy muy bien Que sigue siendo una carta muy recomendable Porque es una auténtica maravilla Y que sin ningún lugar a dudas Va a ser la carta número 3 En cuanto a diferencia Ya sabéis, 1,89 Y una carta que principalmente In-game rinde muy bien Tiene todo lo que necesita un central Buen ritmo Buen pase corto y largo Buena defensa y buen físico Además de la chetada que me lleva ya De por sí Kimpembe El otro central Como bien sabréis Los que seguir el canal Más o menos diariamente Tenemos a Niakate En su versión Contratos únicos Esta carta de 85 Que yo compré Que por cierto Me acabo de dar cuenta Esta también es comprada Y por lo tanto Hay hasta 1,2,3 y 4 jugadores comprados Si no me equivoco A no ser que ahora me encuentre otra más Pero bueno Carta de 109.000 monedas Y que ahora está en 130 o por ahí ¿Por qué? Porque es muy muy top Nos encontramos con un jugador Muy parecido a Kimpembe Sin embargo se mueve un poquito mejor Y defensivo y físicamente Es una auténtica locura Además más rápido que Kimpembe Los dos los tengo con ancla Y también es mucho mejor que Kimpembe Pasando en corto y en largo 96 y 90 La verdad es que es un auténtico Centralazo 1,90 Alto en defensa Una locura De jugador este Niakate Luego en el minuto 1 Los cambio Los cambio para que Bueno Kimpembe te pone a la izquierda Porque le viene mejor Cuando tiene que dar un pase lateral Con la pierna Con la pierna buena Vamos para el lateral izquierdo Donde nos encontramos Al señor Alfonso Davis Romperreglas Que me tocó En la primera bolsa sorpresa Que pusieron de todas Y que tenemos un lateral Muy completo 4 y 4 Que mide 1,83 Y que la verdad Con ancla rinde muy muy bien Es bastante rápido Tiene un tiro muy muy top Es que podría ser medio centro Perfectamente Un pase corto Bastante decente Un pase largo Un poquito más flojo Eso sí Pero mucha agilidad Mucho equilibrio 4 de filigrana Defensivamente bastante bien Y físicamente Aunque tenga poquita fuerza Luego es un cañón Así que Este Davis También de los que rinden más De lo que dicen sus stats Y por lo tanto Muy contento con él Por supuesto Lateral derecho Quizá La carta más flojita La carta más flojita de todas Pero había que ponerla Porque si no No podía lograr el arco iris Y tenía que repetir Con alguna carta Había una carta If Que podía haber puesto Pero habría que cambiar Al portero Cambiar a Niakate O sin embargo Irse a por un Want to watch Que es el de El señor Hakimi Que se iba a las 200.000 monedas O incluso 400.000 Bueno una burrada Por lo tanto Nos quedamos con este Maele Un Maele Que tiene su versión Camino a la eliminatoria De la Champions Era de los que subía Creo que no ha subido Un carajo Está en 82 Y como digo Es lo más flojito De la plantilla Aún así Tiene un buen pase corto Un buen pase largo Un regate Más o menos decente Aunque se mueve Bastante torpe La verdad Porque aunque esté recién comprado Que lo he comprado Para hacer el equipo Yo ya lo he probado Este Maele Y lo habéis visto En el canal Ritmo También más o menos decente Aunque necesita sombra Para que le suba ritmo Y defensa Y con ritmo y defensa Se queda bastante bien Y luego un físico También bastante aceptable Con un 96 de resistencia Y 3 y 3 Metro 85 No está nada mal Dándole quedarse Atrás al atacar Con esto completamos La línea defensiva Y ya tenemos 6 cartas diferentes En escena Y vamos a por los dos Mediacentro El primero de ellos Queridos amigos Es el señor Goretzka Que es la versión IF La versión de 88 Pero como lo tengo rojito Nos repetimos Con la de Keylor Nava Y por lo tanto Es una carta Diferente Que es Carta de FUT Champion En este caso Tenemos a Goretzka Que tiene 4 de pierna mala 3 de skills Metro 89 Y que es un auténtico Cañón Me gusta muchísimo Porque es rápido Es bueno tirando Cuando llega a área Tiene un pase Muy muy top Se mueve bastante bien Le he dado motor Para que le suba La agilidad y el equilibrio Pero ya de por si Para los números que tiene No me gusta nada Como se mueve Y defensiva Y físicamente es un cañón 89 de resistencia 80 de salto 89 de fuerza Con 87 de robo 88 de intersecciones Etcétera Por lo tanto Tenemos un jugador Que defiende muy bien Que abarca mucho campo Y que la verdad Me gusta muchísimo A su lado Tenemos otra carta diferente Como no Tienen que ser todas así Y tenemos al señor Enkunku Jugador del mes De la Bundesliga Ya sabéis que me lo hice En su momento Con cartas que me iban tocando Repetidas Al final me salió Prácticamente gratis Sin contar Que están entregando a media Y tenemos 4 de filigrana 3 de pierna mala Un jugador un poquito más alegre En el ataque Que Goretzka Un jugador con el que ya llevo 139 partidos Por cierto Y que tiene bastante buen ritmo Un tiro más que decente Muy buen pase Mejor que Goretzka Que se mueve prácticamente Como un extremo 91 de agilidad 89 de equilibrio Que tiene muy buena resistencia Y que además defensivamente Con el estilo de química Centinela Que es lo que quizás Tiene más flojito Defensa y físico Y es lo que sube Se queda bastante Bastante bien Por lo tanto Muy pero que muy contento Con este Enkunku Y vamos a por las bandas Bandas que Unas las hemos visto Y otras no Empezamos con Chiesa Federico Chiesa En su versión De Bueno Digamos la carta que sacó De la primera fase De la fase del torneo Vamos a ver como se llama exactamente Porque estoy teniendo un laxu Pero bueno Es el TOTT De la UEFA Champions League El jugador El mano de más O el equipo del torneo Básicamente Tenemos un jugadorazo Que ya os dije Que ficharía a Chiesa Porque parece que está jugando en Francia Parece que ahora es portugués Porque va volando Tiene 94 de agilidad 96 de regate Buen control de balón Se mueve muy 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 bien Buena resistencia Para aguantar todo el partido Un tiro muy muy toro Lo podéis poner incluso de delantero De MD De extremo Donde os dé la gana Porque su rendimiento Es espectacular Y además Tiene muy 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 buen ritmo Es un auténtico filón Un auténtico cañón Además con 4 y 4 Y en banda Va a destrozar Sin ningún tipo De duda Vamos por el extremo izquierdo Y el extremo izquierdo Os lo recomendaré ya en un vídeo Que lo vais a tener en tarjeta Lo vais a tener al final Y yo os recomiendo Que lo hagáis Porque quedan dos días Para poder conseguirlo Y yo que vosotros Haría sin ninguna duda A este Felipe Anderson De 87 También tengo a Vinicius Que me entra por química Porque Dalin Es verde con Nazario Sin embargo Tengo ya con el carrojo Y haría que innovar Por lo tanto No viene al pelo este Felipe Anderson Headliner Que tiene 4 y 4 1,75m Que además tiene unos números Como vimos en el vídeo de ayer Espectaculares 93 de ritmo 85 de tiro Y bueno No me quiero enrollar mucho Porque ya hablé de él En el vídeo de ayer Si quieres verlo Pásate por ahí Simplemente recordar Que el estilo de química Que mejor le viene A Felipe Anderson Headliner Es preciso Porque le da tiro Y le sube la finalización A 89 Le da fuerza Más 9 Y se la sube a 77 Y además también Le da un poquito De más anticipación Control de balón de 99 Regata de 99 Y ya hace que se mueva Como un auténtico Dios griego 4 y 4 Y con esto Tendríamos también La banda izquierda Y terminamos La punta de ataque Con un jugador Que tenía en el banquillo Porque he estado probando A Morales Que ya os dije Que era una bestia Y también lo recomiendo Pero tenemos que meter A Dinatales Para acabar el arco iris Tener otra carta Diferente Y en este caso Tenemos A un pedazo De delantero Que sigue rindiendo Muy bien Que está un poquito Capado quizá Pero que la verdad Está bastante bien Muy buena carta 126 partidos He jugado con él 61 goles 48 asistencias 4 y 4 Y se complementa Muy bien con Nazario Y además Tiene un tiro apoteósico Ya estáis viendo Que finalización de 92 Posicionamiento de ataque de 93 Potencia de tiro 87 Tiro lejano 91 Además muy muy buena Agilidad Y muy buen equilibrio Le falta un poco de fuerza Por eso lo de halcón Pero con Dinatales Completamos este equipo Arco iris Con 11 cartas diferentes Y así Se queda En el minuto 1 Ronaldo Nazario De delantero Con Dinatales Tenemos Dos jugadorazos arriba Ronaldo Nazario Es una bestia Y Dinatales Pues prácticamente otra Un medio del campo Que también me gusta muchísimo Porque se complementan Genial Goreka un poco más defensivo Un poco más de corte En Kunku Mucho más creativo Mucho más rápido Mucho más ágil Y luego tenemos Dos bandas Que son dos puñales Felipe Anderson Y Chiesa Ambos 87 Una defensa Que la verdad Que rinde bastante Bastante bien Sobre todo David Kimpen Benyakate Bestias Y Maele Que cumple Y luego tenemos A Keylor Nava En la portería Instrucciones Yo siempre le doy A Ronaldo Que se desmarque A Dinatales Que venga un poquito más En corto Ronaldo al espacio Con un desmarque Es imparable Con la fuerza que tiene Luego tenemos En Kunku y Goreka Que se caen atrás Al atacar Porque aún así Suben bastante Sobre todo en Kunku A Federico Chiesa Bajar a defender Y entrar al remate Lo mismo Tiene Felipe Anderson Son dos jugadores Que tienen resistencia Para bajar a defender Sin ningún tipo de problema Davis Y Maele Quedarse atrás Al atacar Y avance Y a los centrales Quedarse atrás Atacar por su puesto Y ya está Viene por defecto Al portero Lo tengo puesto Sale a por los centros Y guardameta Líbero Y estas son Las tácticas Que tenemos In game Por si querías Echarle un vistazo Con esto juego yo Y la verdad es que No me va Nada Nada mal En cuanto a revulsivos Que vamos a tener Por aquí Pues vamos a tener A Vinicius Que lo podemos meter De delantero Por Dinatales Por ejemplo La segunda parte Con esas 5 de filigrana Y 4 de pierna mala La verdad es que Puede hacer Bastantes destrozos Y luego también tenemos A Benzema Flashback A Capoe A Fekir Y a Kevin De Bruyne Y lógicamente Tenemos a Capoe aquí Porque no me entra bien En el equipo Lo podría meter Pero se quedaría David Sin química Y además repetiríamos Cartas con Chiesa Así que de momento Se queda fuera el equipo Y con este arcoiris Vamos a este fin de semana Ya sabéis El vídeo tiene apoyo Este fin de directo Y ahora para terminar Queridos amigos Vamos a por este Player Pick 1 de 3 De más 84 Yo la verdad Gasté la suerte Con Nazario Y si no me toca nada Me da absolutamente Lo mismo Pero Vamos a abrirlo Y a ver que nos sale Me podéis dejar abajo En los comentarios Que os ha salido A vosotros Así que vamos a darle A ver si hay suerte Y tenemos Bueno 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 Yo creo que Lloris Está bastante bien Por lo tanto Va a coger a Lloris Suprima la de Cuenca Coulibaly 89 Oye Ni tan mal No Menuda bestia Coulibaly Menuda bestia Inmunda Metro 87 90 de defensa 89 de físico 98 de fuerza No sabe girar No acelera mucho Pero oye Ni tan mal Ni tan mal Este Coulibaly Así que oye No me quedo No me quedo No me quedo